Prepárate para una fiesta en la que te vas a encontrar magníficos cosplays, la estupenda sesión de Selector Castitán, donde escucharás las bandas sonoras de tus series y películas favoritas, el espectáculo de Drameru Cosplay, el increíble Directo, el Enterprise de los directos Neucleonen, las coplas y zarzuelas electrónicas de Peineta y el fantástico DJ Set Performance de Nameless en un espectáculo presentado por... Al Bichu y Malasaña Man. La noche del 22 de mayo en la Sala Siroco. ¡Frikstival! Festival Internacional del Frikismo. Pregúntamelo otra vez y te contestaré lo mismo.